Hola a todos, mi nombre es Maricia Toriello, soy estudiante de la Escuela de Cine y Artes Visuales de la UFM. Es un gusto estar aquí con ustedes hoy. Me gustaría invitar a los directores Sergio y Juan Diego, por favor. Gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Este es un espacio pues para discutir sobre sus obras, las cuales considero que son un gran logro. Y me gustaría empezar por reconocerlos, diciendo que en lo personal admiro mucho a las personas que asumen los retos como oportunidades, que creo que es lo que ustedes han hecho el día de hoy. Y pues para los que no sepan, el corto de Juan Diego se va a estar estrenando mañana en Londres y la serie del Panda tiene alrededor de 6.000 vistas en YouTube, aparte de todo lo que acabamos de ver en el backstage. Yo la volví a ver hoy, el primer capítulo y vi 14.500 vistas. Yo la acabo de ver esta semana, hace como dos días y tenía… wow. Son un montón. Son un montón. Pues qué gusto. Gracias. Me gustaría empezar preguntándoles un poco, pues creo que asumir el reto de filmar durante una cuarentena ya viene con retos implícitos de que pues iban a tener que ser sus propios cinematógrafos, directores, actores, pero me gustaría hablar un poco más del lado personal. No te asustes Panda. No, para nada. No, 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 me gustaría conocer un poco sobre… Vas, Juan. Bueno, o sea, querés saber qué me motivó a hacer el corto. Sí. ¿Qué te motivó o a lo mejor tuviste algún reto emocional previo a filmar? Ya sea que te haya impulsado esto o que a lo mejor te estaba casi evitando a que esto sucediera. Bueno, yo creo que el reto emocional lo habremos tenido todos y todas el año pasado. Estando en casa y no sabiendo qué iba a pasar, la incertidumbre. Y bueno, yo contigo, me la pasé hablando por Zoom todo el rato, yo quería hacer algo, yo quería hacer algo, teníamos un corto, qué íbamos a hacer y yo te decía, no, 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 no va a pasar nada, en dos meses, en dos meses sí, un año después y no pudimos grabar. Y te daba ideas, yo te decía, hagamos algo, hacé algo en tu casa, lo grabás, me lo mandás, yo lo edito, no sé, yo quería hacer algo, estaba ya un poco desesperado de estar en mi casa. Y él también quería hacer algo sin dinero, sin dinero ahorita, yo entré en la crisis de acabo de terminar la universidad, estudié cine en Guate. Está esta pandemia, yo no sé qué voy a hacer, qué voy a tener que hacer, pero yo no veo un buen camino, un buen panorama ahorita. Y usé todo eso para sentarme en mi techo, dejarme el bigote, ser otro personaje al que le puse Fabio, no sé por qué, pero me gustó el nombre Fabio. En el corto digo que yo le enseñé a mi papá a usar el teléfono y la cámara, no, yo hice todo, yo fui la única persona, mi papá solo me tomó fotos, pero puse la cámara, me puse el micrófono atrás, tenía la grabadora atrás, me puse un tape aquí en el pecho porque no se mantenía el micrófono ahí, rozaba todo. En los audífonos que tengo puestos estoy escuchando todo lo que estoy diciendo, yo solo leí rec y no sabía si estaba en foco, hice lo que pude y usé todo eso, toda esa incertidumbre, todo eso, qué va a pasar, quiero hacer algo, no tengo dinero, será que la gente se quiere unir a hacer algo, solo apoyando o queriendo hacer algo. Me puse a hablar, lo que grabé duraba 18 minutos, yo estaba hablando, repitiendo lo que decía y quedó en 3 minutos 50 y algo y dije bueno, ya está, me liberé y dije bueno, ya lo hice, está bien y ya lo dejé ahí. Dije bueno, hay un festival en Londres que acepta cortos de 5 minutos o menos, low cost y dije bueno, lo voy a enviar, pero ya, se acabó. Seis meses después me dicen, estás en el festival y yo ni me acordaba que era el cortometraje que había enviado y yo, qué, entonces me dicen que sí, que vas a estrenar en Londres, el 22 de enero en los cines no sé qué, no sé qué y el 23 en línea, luego los de la Alianza Francesa me escribieron porque habían visto el cortometraje y me dieron una beca para estudiar, una beca artística para estudiar francés un año por el cortometraje y yo como, wow, o sea… y lo que yo creo es que el éxito del corto lo hice de un sentimiento real, de una etapa de mi vida real con la que sentí que mucha gente podía simpatizar también, los estudiantes o la gente que acaba de salir de la universidad queriendo hacer cine, sin dinero y sin recursos y sin gente. Gracias. Yo cuando estaba en esta situación de la pandemia, como se dice en el detrás de cámaras que acabamos de ver, había muchas cosas que se habían juntado, yo estaba recuperándome todavía de una cirugía, de hecho cuando hice la serie todavía estaba con mucho dolor, también acababa de morir mi abuela, estaba yo, pues ya lo saben, con mi pareja, con una situación un poco tensa, por decirlo de alguna manera, pero en realidad cuando de pronto yo estoy haciendo cualquier cosa en la vida cotidiana y un día aparece una idea, a veces voy, las busco y no siempre las encuentro, pero de pronto una idea llega y ya cuando me llama, llega la idea yo siento que es como una especie de llamado porque lo que procede a partir de ese momento es construyela, o sea, ya llegó la idea, ya llegó la inspiración, yo recuerdo que estaba pensando, estábamos jugando videojuegos y decía, en esta casa siempre he sentido, en la casa de mi padre que es antigua, muy grande, con paredes de piedra y todo, yo siempre tenía la impresión de que parecía como de un cuento de terror y entonces siempre tenía la fantasía de que detrás de los sillones por la noche, si yo bajaba por un vaso de agua, detrás iban a salir niños con ojitos amarillos como los de Stephen King y total ocurrió que un día se me ocurrió un fantasma en una lavadora, ¿qué hacemos? y yo convenientemente había llevado mi cámara a Tepic, esto es en Tepic, que no es la Ciudad de México donde yo vivo, sino en casa de mi padre en Tepic y tenía cámara, tenía un par de luces LED, así de esas muy baratas y un par de lámparas de buró y a mí siempre me ha gustado actuar, aunque tenía mucho tiempo sin hacerlo y le dije a mi compañero, que por cierto le quiero mandar mucho, mucho amor y muchos besos desde Guatemala City, donde está, hay mucho, aquí, a Landinsky, a Orlando Manrique, quien me acompañó generosísimamente en esta aventura, a pesar de que él estaba padeciendo pues un tema de ansiedad, entonces él no le estaba pasando bien, este fue un rodaje digamos tenso, es verdad que yo soy un poco obsesivo y es verdad que si no dice la frase como yo quería que la dijera, pues le pido que la repita, pero alguien con ansiedad en plena pandemia, con alguien recuperándose una cirugía, la verdad es que no hace falta decir más, yo creo que… Lo hermoso al final de cuentas es que pudimos trasladar las dificultades y las tensiones que había en la vida real a la ficción, para nosotros empezar a sentirnos más conectados de otra manera y yo recuerdo que después de varias semanas muy áridas en el encierro, admirarnos uno al otro y decir, oye qué bonita esta serie que estamos haciendo, qué bonito que cada martes estrenamos y hay alguien ahí que está pendiente de nosotros y que quiere seguir viéndola, qué hermoso esto, qué hermoso que estamos transformando algo que es una situación fea en algo que puede ser luminoso y que finalmente nos da satisfacciones y el aprecio de la gente en un momento en el que uno se siente tan solo. Así fue. Gracias a ambos por su sinceridad y por abrirse con nosotros el día de hoy, creo que podemos verlo, podemos ver su sinceridad y su corazón y lejos de eso, de verlo plasmado en sus obras, yo escucho muy fuerte su voz de directores, Sergio haciéndonos digerir como audiencia tantos Dutch Angles que al final nos van generando sensaciones sin que realmente lo sepamos, Juan Dí, la decisión de hacerlo en blanco y negro y con un mismo plano, me gustaría que nos contaran un poco de cómo llegaron a aterrizar estas propuestas. Oye, qué bien actúas. Gracias. Él fue mi alumno en la clase de dirección de actores y ahí le hizo el casting y él ganó el personaje en ese año y yo tenía claro que eras buen actor y ahora que te vuelvo a ver necesitas estar candidateándote como actor para proyectos. Lo voy a considerar, gracias. Lo dice Darth Vader, haz caso. Yo solo quiero agregar que yo conocí a Juan Dí cuando tenía 16 años y él estaba actuando de mi papá y nos parecemos mucho, ¿verdad? La maravilla de la ficción, admite unas cosas. Pero gracias, Juan Dí. De nada. Marisa, lo que dijiste, mi decisión pues en realidad fue muy vaga, por así decirlo. Primero, no sé hacer color, entonces dije blanco y negro, ya está, no sabía. Dije, ¿qué es lo que tengo blanco y negro? ¿Y por qué el mismo plano? Porque no tenía quien me moviera la cámara, o sea, tengo los pies cortados en todo el corto, pero es que no podía, sentía que me iba a salir de la ficción de Fabio, si me levantaba cada rato a mover, entonces fue así. Y la verdad, fueron decisiones para que fuera más fluido el rodaje, que fue un día en mi casa. Mi mamá me decía, ¿qué estás haciendo? Y mi hermano me decía, ¿por qué te dejaste el bigote? Y mi papá, ¿por qué estás tirado en una toalla en el jardín? Y yo, ahí van a ver, espérense, ahí van a ver. Pues funcionó muy bien. En el caso del fantasma de la lavadora, yo tenía la premisa, pero después había que ver cómo hacerla, porque es verdad que no teníamos un equipo de personas, éramos solos los dos. Entonces, uno maquillaba al otro, uno ponía la cámara, checaste los celulares, pues como se dijo en el video, pero sí había una búsqueda estética. Por ejemplo, yo dije, estamos hablando de la pandemia y es evidente que estamos hablando de la pandemia que estamos viviendo, pero yo puedo trasladarlo a un mundo ligeramente fantasioso, donde la estética incluso tenga distorsiones. De ahí la apuesta de hacer un montón de planos holandeses, las tomas como de lado, ángulos extraños, o sea, muchas cosas que no serían lo habitual. También el manejo del color es peculiar, el manejo de la fotografía. No pretendió jamás ser una serie realista, sino parte de la magia era que tuviera toques pintorescos, fantasiosos. Es una apuesta estética también, incluso el tono de la actuación, porque no es una actuación realista. El tono implica algo, es un poco cínico y es un poco oscuro de muchas maneras, porque sí es una comedia negra, porque en realidad la pandemia no es el tema, porque eso es lo que da contexto. El tema son, bueno, una persona que está obsesionada con encontrar la pareja, el otro que tiene un problema de depresión y que no trae sus pastillas y entonces ya traes esta combinación, dos encerrados, uno insistente y el otro en ansiedad, pues era una representación de lo que estaba pasando. Entonces, yo lo que encontré es, habla de esto sin hablar de esto, dale un poco de estilo, diviértete un poco con las cosas que te gustan. Desde luego hay algo de humor, desde el título, desde el logotipo, la tipografía, todo se entiende que no va a ser realista, sino que estás entrando a una especie de experiencia en un mundo alternativo, donde la pandemia también parece que se detuvo. Pero bueno, era una forma… lo que es importante decir es que nosotros no hicimos varios episodios para que fueran saliendo, sino que dependiendo de las noticias de cada semana, actualizábamos el guión, entonces siempre el guión estaba más o menos a la par con lo que iba pasando. Y creo que lo bonito de esta serie es que claro, ahora en México como en todos lados ya se relajaron las medidas, pero cuando se hizo era cuando estábamos encerrados full, o sea nadie salía, nadie ponía un pie en la calle. O sea, tú pasaste la cuarentena en la casa de tu papá. Es correcto, es correcto, en casa de mi padre con su esposa, al principio también iba a visitar a mi madre, pero luego lo estimamos peligroso, así que ya no hicimos ese… no, al principio estuvimos pero cuidados como en vitrina. Entonces eso para las cuestiones de, bueno, una pareja que de por sí necesita sus espacios cotidianos… Bueno, pues aquí… esta pandemia ha sacado lo mejor y lo peor, pero bueno, yo lo que entiendo es… tengo un gran compañero que se la rifó conmigo, se dice así acá… bueno… sí, ya está, gracias, gracias con mucho amor que nos está viendo. Y saludos muy amorosos al Panda Squad, que son mis amigos, muchos, muchos besos. Qué lujo, la verdad, poder haber tenido la experiencia de vivir eso con tu pareja, me parece una experiencia súper valiosa. Y de ambos, Panda, ahorita que tocaste el tema de la actuación de Juan D y que tú también actuaste y verte a ti también actuar en el BTS, ¿cuánto tiempo tenían de no actuar? Y es algo que les gustaría así seguir persiguiendo. Yo de no actuar, pues aquí en la universidad actuábamos para apoyarnos entre… cuando tienes que hacer un corto y hay una asignación y es como, hey, ayúdame, así como en el corto, ayúdame, yo te ayudo. Entonces yo actuaba en el colegio e hice cursos, pero no sé, lo dejé a un lado y no lo consideré más, era como un hobby, nada más era algo divertido. Luego aquí otra vez, cuando estábamos haciendo los cortos, cuando éramos estudiantes y aquí en Bro, pues me tocó, o sea, mi hermano no iba a actuar, entonces a mí me tocó, pero me gusta, creo que si lo entreno más puede que se me dé algo con la actuación. Cuando yo era chico, yo actuaba, actuar siempre fue mi sueño, sigue siendo mi sueño, yo desde niño he hecho mis pequeñas películas, ya lo vieron desde los 12 ando con una cámara de video actuando y todo, pero por ahí de los 16 más bien lo empecé a dejar para dedicarme solamente a dirigir y no volví a actuar, más que cositas muy esporádicas, hasta el fantasma de la lavadora. Es cierto que yo imparto muchas clases de actuación constantemente y soy coach de actores y eso me tiene como más o menos entrenado, pero ahora que vi el fantasma disfruté tanto actuar que dije, ay caray, tanto tiempo perdido que pude haber estado actuando con lo mucho que me gusta, pero luego pensé, porque me hablo y me contesto y dije, no, no fue tiempo perdido porque ahora que yo ya sé dirigir, me voy a elegir de actor. Entonces este tiempo que no actúe me ahorré castings porque va a ser totalmente nepotismo, de vaso full, tú eres el actor, ya está. Pero una cosa sorprendente también, no solo es que yo me descubrí a mí mismo muy feliz actuando, sino que yo encontré a Orlando, mi pareja, él es audiólogo de profesión, él es artista de closet, pero en realidad él es audiólogo y cuando lo empecé a dirigir y a trabajar con él, como él siempre me apoya en los talleres que yo doy, él ya se sabe muchas cosas y resultó un hallazgo y resultó que en los premios pantalla de cristal, que tienen muchos años y tienen mucho prestigio dentro del medio en México, estábamos nominados como mejor actor, él, yo, Damián Alcázar y Óscar Jaenada, dos actorazazos de primerísimo nivel, totalmente desproporcionados y decíamos, qué eterna tan extraña, qué curioso que estemos aquí. Pero así sucedió, entonces yo creo que ese es el aliciente que necesitábamos para decir, ya voy a actuar, él también quiere seguir actuando. La música que escuchan en la película la hizo él. Es muy buena. Es muy buena la música, porque él es realmente muy talentoso, pero también lo de la música sí sabíamos que lo podía hacer, pero lo de actuar fue un hallazgo y ahora yo ya todos los proyectos que estoy ahora escribiendo, entonces se me acerca alguien, oye, ¿te gustaría un proyecto? ¿Hay papel para mí? No me interesa. Ah, ya esa va a ser la norma, si no hay papel para mí no me involucro. No, bueno, me voy a dar un empujón, yo creo que se va. Claro. ¿Por qué no? Claro, no, creo que se nota, se siente y uno como espectador lo disfruta. Gracias. Sí, claro, no está de más decirlo. Me gustaría conocer… Si alguno de los estudiantes de aquí tiene un papel para mí en uno de sus cortometrajes, llámeme, también a Juan. Para mi cine minuto. Ah, ¿quieres que salga en tu cine minuto? No sé, lo vamos a placer. Escríbeme algo bonito, sí me atrevo. También para los que sepan, Sergio cumple este año 25 años de estar haciendo películas y está haciendo… Muchas gracias, muchas gracias, es verdad. Pero está haciendo un recorrido virtual de las películas que ha hecho, así que si alguien está interesado aquí… Les dejo mi Instagram, arroba elbuenpanda, guión bajo, escríbanme si quieren unirse al tour. Cada martes enviamos una película diferente con un video, explicación del contexto de cada película y es muy bonito el recorrido porque van viendo por qué se hizo cada película y todo, desde las 15 cuando era muy chico hasta las horas, ya llevamos varias semanas, pero quien guste unirse, les podemos mandar desde las primeras, así se van poniendo al corriente. Vale la pena porque pueden ver a un niño desde no saber hacer ninguna película hasta ya ir aprendiendo cada peldañito, cada enseñanza. Entonces, si me permiten compartir, si abren su corazón, yo tengo cosas para darles. Los martes son los días de tus estrenos. Sí, algo pasa con los martes, es como el número 4, tiene alguna magia, no sé, un misticismo. Tú deberías tomar ese tour, déjame que te invite. Acepto la invitación. Perfecto. Doctor Pax, hay que apuntar, doctor Pax es el que lo coordina, me está viendo seguro. Saludos al doctor Pax, saludos a mi familia. Gracias. Parte de las cosas que me gustaría conocer de ustedes el día de hoy es, cuál fue la lección más grande que les dejó producir en una cuarentena, o no necesariamente eso, sino la obra en sí y cómo crecieron ustedes de artistas de cuando iniciaron a cuando empezaron. De esta hora. Bueno, desde que hice bro, tengo esta idea, no sé cómo va a salir, tengo esto en la cabeza, pero lo voy a decir. En el 2019 hice mi corto de tesis y yo tenía esta mentalidad de me voy a comer el mundo con esto, y no fue así, pues lo hice, aprendí, aprendí de mis errores, pero no me estaba guiando mucho por el sentimiento, por el corazón, sino por los looks, por la estética, por pensar que ya voy a terminar mi carrera, voy a ser un estudiante y voy a ser exitoso al terminar la carrera. Hablé con el panda, le pedí, tuve el coraje de cuestionar a grandes cineastas que llevan un recorrido enorme y yo les decía por qué ellos pueden hacerlo y yo no. O sea, tenía esta mentalidad de, no sé, de comerme el mundo y luego veo este cortometraje, que es mucho más simple, pero ha llegado a más personas, ha llegado más lejos, porque es algo, un sentimiento de verdad, es más honesto, es una frustración, entonces digo, wow, qué bobo era al pensar que iba a ser el gran Juan Diego Herrera Zuluaga, con este corto, tengo esta cámara, estos lentes, esta locación, este corto me llevó a estrenar en Londres, me dio una beca de un año de un idioma que he querido reforzar por mucho tiempo, tengo otras elecciones que todavía no puedo anunciar, entonces no sé, hagamos las cosas del corazón con lo que tengamos y no nos dejemos guiar por esa, no sé, idea de crecer y comerte el mundo y que vas a ser, vas a ser alguien, pero a tu ritmo, a tu tiempo. Claro, para escuchar la verdadera voz de uno, hace falta quitar el ego que es la falsa voz de uno y entonces removiendo eso, uno puede encontrar lo que de verdad yace allí dentro. Yo quiero hacer un paréntesis para agradecer muchísimo la invitación de la escuela, para que nuevamente forme parte de los profesores de este año, para mí siempre es un lujo regresar aquí a la Francisco Marroquini, a la escuela de cine. Muchas gracias por la confianza, Estefanny, gracias por creer en que las cosas que yo puedo compartir con los alumnos son valiosas, veo aquí personas que ya fueron mis alumnos, personas que están siendo mis alumnos y yo, como dice la canción, yo vengo a ofrecer el corazón. Es un honor también que esté aquí mi querido Ronald, un artista al que aprecio y admiro mucho, ya se chivea, no me importa. Y quiero decir, respondiendo la pregunta del aprendizaje, hay una cosa que más que aprendizaje fue como un afianzamiento de una noción. Yo tengo algún tiempo entendiendo que claro, el cine en algún momento se necesitaba un personal muy amplio, porque había el que tenía que cargar el magazine, guardar los latas de película, cargar una caja gigante con cámaras, con lentes y todo, pero en la actualidad lo cierto es que la tecnología no se ha rebasado de tal forma que ya ahora un celular, de verdad un celular puede tener una calidad de imagen brutal, ya no necesitas luces gigantes sino con luces LED muy sencillas, se pueden hacer muchas cosas. Yo todavía hace un par de años tuve un rodaje muy muy grande, con mucho personal y todo, y a veces me parece tan aparatoso, para mover la cámara eran cinco personas, entonces de pronto era tan pesado y yo dije, qué ganas de yo poder agarrar mi camarita, y como cuando era niño, a ver aquí, y luego acá, y luego acá. Entonces yo ya tenía tiempo dándole vuelta a la idea de, a ver, si se puede filmar con mucho glamour y con mucho equipo y mucha parafernalia y todo, pero la verdad es que hay una experiencia muy bonita y muy hermosa en hacerlo íntimamente, en hacerlo tú y otras tres personas. Yo ya tengo tiempo queriendo hacer una película donde estemos yo y otras cinco personas, que no haya esta división, tú eres el de fotografía, entonces si se acade el cuadro, no, porque es arte, arte lo tiene que arreglar, o si el micrófono se está cayendo, no, es que yo soy de fotografía, yo no lo puedo tocar. Hacer un equipo donde realmente todos seamos eficientes y lo podamos hacer con mucha más velocidad, teniendo más claro qué es lo que vamos a hacer. Creo que se pierde muchísimo tiempo en los rodajes, llegando a tontear con cualquier cosa y con una cantidad de personal que muchas veces no se necesita. Entonces yo ya tenía la impresión de que el cine independiente tiene muchas posibilidades en el sentido de que podemos ser igual de creativos y casi cualquier cosa que se pueda resolver con muchísimo dinero los resuelve sencillamente cerrando el encuadre, cambiando el ángulo o incluso quieres hacer una película de una guerra y no tienes presupuesto para tanques ni para nada, te propongo que lo hagas como alguien que escucha del otro lado de la puerta y metes todo en diseño de sonido y entonces de alguna forma creas las mismas atmósferas. Entonces no es que el fantasma me enseñó algo, pero sí me reafirmó la idea de si hay mucho presupuesto lo podemos hacer, si no hay presupuesto también lo podemos hacer. Claro, creo que ambas son lecciones y consejos muy valiosos de crear cosas desde muy adentro y pues mantener dentro de todo una mente abierta y estar en constante cambio y evolucionando y viendo cómo nosotros mismos vamos puliendo y mejorando las fórmulas o recreándonos e inventando nuevas y aprovechando ahorita que tocas un poco el tema de cómo manejaste ahorita con el crew, me dio mucho gusto y sorpresa ver los créditos que al final bastantes personas terminaron colaborando también en la serie y nos podrías contar un poco de cómo fue ese proceso. Bueno, en realidad en rodaje estábamos solamente Lando y yo, en la casa también estaban mi papá y Diana pero procurábamos no causar muchas molestias, nos apoyaban en todo eso sí, pero igual en la casa pues estábamos encerrados y teníamos que cumplir con obligaciones, yo por ejemplo estaba a cargo de la cocina, etcétera, Lando limpiaba las terrazas, pero lo que quiero decir es el apoyo de las personas más bien fue remoto, quiero mandar un saludo, no sé si me está viendo porque es un hombre muy ocupado, pero mi amigo Max Vlasquez, que él es uno de los mejores postproductores de México, el mejor la verdad y él es un amigo de hace muchos años y yo le hablé y le dije oye te puedo estar enseñando y me ayudas a hacer la postproducción y dijo que sí, Ángela Yala Arriaga es un amigo con el que yo he hecho cortometrajes en el pasado y también le dije me ayudas para relaciones públicas, también tuvimos apoyo, o sea en set solamente éramos dos personas, pero allá afuera sí empezamos a encontrar aliados y creo que eso representa no solamente lo que le pasó a esta serie, sino lo que nos pasó a todos, que de pronto encerrados en nuestra casa, empezamos a enviar señales de humo como quién está libre para echarnos una chela en Zoom, quién quiere juntarse a platicar algún chisme, no, yo me he puesto un par de borracheras en Zoom porque finalmente nuevos tiempos requieren nuevos hábitos también, entonces finalmente quién viene al futuro, los que se adapten, ya lo decía Darwin, si esta es la situación que nos tocó, lo que podemos hacer es pues encontrar la manera de ponerle buena cara, me encanta hacer Zoom, si alguno de ustedes tiene ganas de hacer Zoom, ahora no puedo hacer nada presencial porque me estoy cuidando mucho, estoy en cuarentena full, pero si alguien quiere invitarme a un café o por una chela en Zoom, que sepan que yo siempre estoy muy feliz de hacerlo. Acepten sus invitaciones, es muy bueno para hablar. Hagamos un Zoom tú y yo. ¿Y yo? Estás bienvenida también, pero ya, ahorita ya, no es cierto, pero ya no más, es broma, es broma. Espero no me hayas dicho que sí por la cantidad de personas que nos están… Sí, porque me estás aquí haciendo que diga que sí en frente de todos, qué pena, no seas así. No, si esta chava me encanta y me dice que eres muy amigo de ella, así que yo creo… Es más, hagámoslo esta noche, un brindice virtual o cuando quieran. Ya saben, las redes, el buen panda. El buen panda guión bajo, el buen panda guión bajo en Instagram y Sergio Tobar Velarde en… Mándenme si quieren seguir el tour, de verdad cada semana una película diferente, no las tienen que ver todas ni al mismo tiempo, pero van viéndolas, está muy bonito y está muy bien producido el tour, ya verán. Como artistas que están en constante crecimiento y evolución y creo que lo han demostrado al día de hoy, ¿qué sigue? ¿a qué aspiran? A la gran, va a sonar súper cursi, pero es lo que te dije, a tener lo que, seguir con lo que tenga a la mano, las ideas que tenga, que signifiquen algo para mí, que resuenen en mí, que poder contagiar a la gente con la pasión con la que hable de los proyectos, como, bueno, aparte de Ebro hice otro proyecto visual que todavía no puedo anunciar tampoco, estoy esperando, pero encontré una forma más accesible de grabar y fue con el documental, no me considero documentalista, pero me empezó a gustar, empecé a ver documentales, empecé a investigar, estudiar en YouTube, en internet, e hice un documental, éramos tres personas y la persona que entrevistábamos, y encontré esa forma de poder contar historias también, no requiere de un crew de 20, 30 personas, requiere de una historia que te mueva y gente que te quiera ayudar, entonces, con eso sigo, tengo unas ideas para hacer un proyecto más grande, documental y sí, ahí vamos. Gracias Juan. Yo quiero compartir que esto ha sido como un círculo de alguna manera, porque cuando yo tenía 12 años hice en esta misma casa mis primeras películas, yo solo le picaba la cámara, venía y me ponía a actuar, con el tiempo conseguí más amigos que me ayudaban, con el tiempo conseguí presupuesto con el cual tenía un crew y tenía gente, yo me imaginé que nunca en la vida iba a volverme a encontrar en una situación donde yo tuviera que picarle a la cámara y venir a correr a ponerme enfrente, y menos en la misma casa de mi papá y menos en una situación como esta, y regresar al origen, regresar a… después de haber filmado con Cruz de 50 personas, regresar a ser solamente dos y acordarme de lo bonito que se siente, yo siento que este proceso fue un reencuentro con mi niño interior, que además coincide con el 25 aniversario de esas películas y con revisitarlas para poderlas mandar al público, y yo siento que yo tenía una deuda muy grande con ese niño, porque ese niño fue creciendo y al principio yo hago mi película y yo soy la estrella y todo, después entró a la universidad, empezó a ver el rollo de festivales, empezó a ver el cine como más intelectual y de pronto mis películitas parecían muy tontas, muy improcedentes, muy irrelevantes, y yo creo que ahora lo que tengo que hacer es que las decisiones que tome en el futuro estén encaminadas a rendir tributo a los sueños de aquel niño, a no dejar que la ilusioncita que tenía tanto en el corazón, que sí creo que me pasó, me volví adulto en algún punto y estoy tratando de no, o sea de ser adulto para las partes operativas que si firma un contrato ya está, pero ya después ya no, déjenme ser niño, eso es lo que estoy tratando de conservar, a mí me gusta esa noción y ahora en términos de proyectos, yo tengo una película, Mundos Cósmicos, que está en postproducción, estamos a dos llamadas telefónicas de que la terminen, Edgar Barrón el productor está aquí, ya me informaron que anterior hiciste la llamada, eso está muy bien, ya la vamos a acabar, es una película muy alucinante en un sentido literal y después de eso estoy desarrollando otras dos películas y tengo otros 17 guiones que estoy trabajando al mismo tiempo, lo que pasa es que dejé que se juntaran y ya después cuando dije voy a sacar mi libreta de ideas, el otro día tuve una junta con los chicos de mi oficina, con Mitch y con el Dr. Pax, estuvieron revisando 17 ideas muy buenas todas, unas largas, otras cortas, pero total van a estar teniendo producción, porque como además ya sabemos hacerlas con poco presupuesto, hay dinero, no hay dinero, igual van a tener, o sea que el próximo año que venga yo por acá tendrán otra película diferente, ya se acabó lo de repetir, se acabó el reciclaje, nuevas cosas todo el tiempo, venga. ¿Qué tal? Soy Francisco Zadastume, estudiante de primer año y me preguntaba para ti, cuando hiciste tu corto, el vocabulario que estás usando en el corto, a mí yo me mato la risa con las malas palabras, pero si tenías contemplado, yo no quiero que esto lo vean niños, yo quiero que esto lo vea gente de mi edad, que se ría, que lo disfrute, pero realmente, o sea, si tenías eso contemplado o realmente como dijiste, tal vez tu corto anterior no tuvo tanto éxito y este de la nada sí, y que, o sea, eso, ¿cómo estás? No, no, o sea, nunca pensé en que mi audiencia fuera para niños, yo siempre pensé en mi audiencia en mis compañeros, la verdad lo hice para mostrárselos a ellos, y yo dije, mira lo que hice, ¿qué te parece? Y me dijeron, ala, buenísimo, sí, y todos hemos pasado por esto. Solo, en realidad fue muy espontáneo, no lo analicé mucho, fue un día que me desperté, ya era en mayo, creo que ya eran tres meses de encierro, me desperté en mayo un día y dije, no, ya, o sea, todo esto que fueron meses bien duros de encierro, dije, no, voy a grabar algo porque para mí es como una terapia, tomar fotos, usar la cámara, grabar lo que sea, grabar a mis papás, a la cocina, a mis perros, entonces solo me dejé llevar por eso, me quité la barba, me dejé el bigote y me fui a mi techo y puse la cámara y dije, lo que surja, lo que salga de mi cabeza, lo voy a grabar y así fue, así fue, fue muy espontáneo, fue muy natural, fue muy en un día y ese fue el resultado. También tengo otra pregunta y es para los dos, pero primero, para ti, se me olvidó tu nombre, perdón. Juan. Juan, ok. Cuando entraste a la escuela de cine y artes visuales y emprendimiento, ¿qué hiciste para entrar? O sea, nosotros teníamos cinco opciones, creo yo, guión, corto, todo eso, ¿qué hiciste tú en primer lugar? Mira, cuando la escuela fue tal vez lo mejor que me sucedió en mi juventud, tampoco soy tan viejo, pues tengo 25 años, pero yo terminé mis estudios súper a los 18 años en España y yo no sentía esa madurez de, ay sí, ahora me voy a poner a… no sé, si sabes cuando tienes 18 años, tal vez hay gente que sí, pero yo a esa edad no tenía la idea de me voy a poner a trabajar y no. Terminé allá y dije, ¿y ahora qué hago? Ese año que terminé allá, me anunciaron que había una escuela de cine en Guatemala y yo, en Guate, ¿cómo así? Me puse a investigar en la Marroquín y todo y había, creo que eran tres opciones, una era un como podcast de la naturaleza, algo así, yo hice un podcast de naturaleza, saqué unos sonidos que había grabado del mar, de las montañas, del viento y no sé, era como yo hablaba todo así, como cuando hablan en los podcast de, ay el viento, los árboles, un bebé y ponía un bebé llorando, me acuerdo, no sé, o sea ahorita pienso y digo, wow, que estaba pensando, pero hice eso, luego vine a Guate, hice la entrevista, hice el PAA, hay que hacerlo el PAA, pero y eso fue lo que hice, y en la entrevista fui muy yo, a Stephanie y a Javi, me acuerdo, les dije quién era yo, qué quería y mis ideas, creo que todavía tengo esas ideas, pero han ido evolucionando con el pasar de los años y la madurez que uno va teniendo también en cuanto a lo profesional, cuando estás estudiando, tienes estas ideas, luego esas ideas no pasan, pero surgen nuevas ideas, vas evolucionando, entonces eso fue lo que hice para entrar a la escuela, un podcast de la naturaleza. Preguntan por acá online que si tu corto estará disponible de manera online en este momento, todavía no. El sí, creo que no. Posteriormente. O sea, posteriormente sí, pero creo que ahorita tiene que estar… Ahorita en festivales, exacto. De acuerdo. Posteriormente, John Arruba. Mi pregunta es para Sergio, mi pregunta es, cuando sacaste el primer episodio de la serie, le hiciste como que un trailer, algo así o solo lo subiste y explotó. No, dentro de todo, fíjate que a pesar de todo sí había un cuidado, qué quiero yo decir con esto, que previo, antes de sacar esto, ya había un póster bien diseñado, ya había un trailer editado, había unos acuerdos con Escándala, por ejemplo, que son un portal muy importante, también estábamos con Vermex, que es la comunidad de los osos de México y que también nos apoyaron muchísimo y entonces la verdad es que todo eso ya lo teníamos resuelto, no salimos, digamos, no lanzamos el episodio viendo a ver qué iba a pasar, sino que ya teníamos como muchas personas listas para darle un empujón en cuanto saliera. Esto es como, bueno, en realidad después de tantos años haciendo películas y lanzándolas comercialmente, de alguna forma uno ya sabe que hay que hacer cierto tipo de relaciones públicas antes de que se estrene una película, incluso desde antes de que se ruede, para que nosotros podamos tener estrategias y alianzas clave que nos permitan de alguna forma dar a conocer el proyecto, porque si no, haces un lanzamiento y no importa si después va agarrando fuerza, si al principio no alcanza un punto, es difícil que después llegue. Entonces, se hizo un trailer, se hizo un teaser, se hizo videos explicando el concepto, hubo un video donde estamos los dos diciéndonos, estamos embarcando en esta aventura, no sabemos qué va a pasar, pero esténse pendientes. Yo creo que parte de lo bonito de las personas que lo vieron, en el momento en que se hizo, tuvo que ver con que sabían, ellos no saben qué va a pasar la siguiente semana, no sabemos si van a lograr terminar el episodio, porque aparte ya íbamos pidiéndole días prestados a la siguiente semana. En principio el plan era jueves o viernes, no, martes y lunes grabamos, ensayamos, a la jueves ya está editado, el viernes y el martes lo lanzamos. El último episodio, media hora antes de la hora del estreno, estábamos apenas terminando de configurarlo en YouTube, el estrés total, pero fue el compromiso, cada martes a las 8. Así fue. Muchas gracias. No, de nada. Tenemos comentarios y preguntas desde las redes, comenta, emitan Ticas, Juan y Marisa son increíbles cineastas, los admiro demasiado. Gracias Ticas. Eduardo Velázquez desde Facebook, dice la mejor serie durante la cuarentena, el fantasma de la noche. Hey Lalo, muchos besos. Y Mario García Delgado dice aquí, el panda squad presente desde Cancún. Yay, son mis seguidores, pero son mis amigos. Muchos besos al panda squad y a Mario. Y alguna pregunta de Paola de la Riva, desde YouTube dice, necesitaron improvisar equipo, como el que vimos en la lámpara con la servieta. Sí, en mi caso todo era improvisado. Había un par de luces, sí, pues semiprofesionales, de esas de la marca china que ahora vende Amazon, muy barata, pero si ustedes universitarios necesitan eso, pero en realidad la mayoría de las iluminadoras, de la iluminación la hicimos o con la lamparita del celular o con lamparitas de bureau o con lo que se iba pudiendo. Hubo toda la improvisación, porque claro, uno no llega a casa del padre con la panza abierta, esto es una cirugía complicadísima, pensando ahorita voy a tener un rodaje. Más bien fue completamente casual que sucedió. No venía yo preparado ni con mi maleta básica. Tengo micrófonos y ni siquiera los usé. ¿Te ponían el teléfono aquí? Sí. ¿Y cómo lo...? Con una faja. Una faja y ahí es... Con el audio... Yo le podía poner cinta y se quedaba pegado, con nota de voz, porque yo no sé si tú sabes, pero con el iPhone puedes grabar tan buen sonido como con un micrófono profesional, la verdad. Y el tema es que yo por fortuna no tuve problema, porque soy más o menos lampiño, pero mi chico es muy peludo, entonces él sí... No quiero dar más detalles, pero dolió. Y desde YouTube, una pregunta de Mitch Ochoa que dice, ¿Cuáles consideran que son los nuevos retos de producción al realizar un corto o largo desde casa? Bueno, no, te iba a decir, tal vez conseguir crew, pero ya vimos que no se necesita, o sea, es muy mínimo lo que... El reto es que no hay reto, o sea, el reto es ese, el reto es la página en blanco, porque a ver, si ya tenemos cámaras, si ya podemos solventar todo con las cosas que tenemos, entonces nos estamos enfrentando al bueno ahora, ya tienes todo servido, ¿qué vas a preparar con estos ingredientes? Es tirarte al agua. Es tirarte al agua en la página en blanco, es eso. Es el de dejar de pensar en la idea y hacerlo. Porque es muy fácil decir, soy cineasta pobre, los fondos no me apoyan, nadie me da dinero, ¿cuándo voy a poder filmar si no tengo un crew? Ya se rebasaron todas esas preguntas, ya están rebasadas, el tema es, ok, ya tienes todo papi, ¿ahora qué haces? El tema es que regresas al origen, ¿cuál es el inconveniente? ¿cuál es el reto? Pues encontrar una buena historia, pues lo de siempre. Tener buenos actores, si vas a ser tú mismo, pues ensayar o prepararte. Esa es la cuestión, o sea, en realidad cuando se te acaban los pretextos para hacer las cosas mal, no te queda otro camino más que procurar hacerlas bien. Hola. Hola, mi nombre es Andrés, algo que me gustó mucho de tu serie, que pude ver en este episodio, fue como los planos de como 45 grados. Holandés lo llamamos. Plano holandés, ok, quería saber si tenía algún significado extra para tu filmación. Por un lado, forma parte de la nueva gramática visual que en esta época de mi vida estoy experimentando, porque yo, de alguna manera, como la mayoría de los artistas que procuramos estar como buscando cosas nuevas, cuando uno ya hizo algo que sabe que es exitoso, que ya lo sabe hacer y ya nada más es cosa de repetirlo, estamos básicamente en el terreno de las recetas y de las fórmulas. Yo, en mi opinión, tú puedes agarrar una fórmula y seguirla y vas a tener una buena película, pero si no hay un riesgo, en mi punto de vista, no hay arte. Si tú sales hacia el bosque y sabes que vas a volver en la noche enterito, entonces no hay arte. Arte es emprender un camino sabiendo que puedes perderte y no volver jamás, o sea, siento que si no hay ese nivel de riesgo, no hay. Ahora, yo todo el tiempo estoy buscando nuevos lenguajes visuales y yo ya venía después de un rato como ya cansado del two shot, el plano contra plano, todo súper horizontal, entonces yo ya estoy necesitando explorar por otros lados, no porque esté mal lo otro, sino porque yo ya me cansé de hacerlo y necesito probar otras cosas, estoy en constante evolución, estoy aprendiendo todo el tiempo y muchas cosas que no sé, la gran mayoría las ignoro y mi esfuerzo es tratar de buscar nuevas cosas. Entonces, el plano holandés en este caso además cumple una función narrativa que es de alguna forma, si tú te fijas cuáles planos están derechos y cuáles están más distorsionados, tiene que ver con qué tan retorcida es la situación que se está mostrando en ese momento. Entonces, simbólicamente mi cámara me ayuda a decirle al público para que vean que sí está raro, sí, la cámara te da la razón, esta situación está retorcida, rara, extraña, entonces de alguna forma es jugar con los encuadres para enfatizar la narrativa y eso porque aparte visualmente me interesa buscar otro tipo de ópticas y otro tipo de ángulos, yo ya no tengo interés en hacer el close-up en horizontal, yo ya no porque ya lo hice muchas veces, alguien que no lo haya hecho lo quiere hacer y después de hacerlo un rato van a ver que van a buscar ustedes también otras cosas. Espero haber respondido la pregunta, no de nada. La pregunta que yo tengo es, quiero saber cuál creen que es la razón para el éxito que tuvieron sus proyectos. El éxito del fantasma de la lavadora, yo creo que porque era una cuestión de un experimento, dos personas, una pandemia, una casa, cero crew, veamos qué pasa y aparte no es una historia común ni corriente, sino que es una historia de fantasmas que viven en una lavadora y luego hay de todo, yo creo que justo lo que la gente pudo, en mi opinión, lo que pudo haber hecho que fuera exitosa la serie tuvo que ver con, también con ver a los dos protagonistas peleándose todo el tiempo y yo creo que a la gente le gusta mucho ese asunto. Sí, sí, yo creo que fue la mezcla del momento, yo sabía que tenía que salir en ese momento porque a las tres semanas de que empezamos la serie liberaron a la gente de sus casas, entonces ya no iba a tener el mismo impacto, yo lo sabía, yo lo sabía y dije tiene que ser ahora porque ahora conectamos con el rollo de Lysol y lávate todo y desinfecta todo, en tres semanas ya no vamos a conectar, es un tema de timing, esa serie lo que tuvo fue timing. Creo que también lo que el éxito es que ven que tú lo hiciste con Lando, los dos, o sea, que no, estabas en tu casa y era con lo que tenías a la mano, creo que eso también es parte del éxito e inspira a otra gente a yo también lo puedo hacer en mi casa, entonces. Has dado en el clavo, a mí me gusta mucho la idea de que sea entrañable por el sentido de que van ternura dos güeyes ahí que se están llevando… Que la luz, que el sonido, que el color, que la actuación, que el darle al botón, volver, eso es… y sobre todo diste en el clavo con la palabra que más me interesa, cuando la gente piensa que yo quiero premios, que yo quiero dinero, que yo quiero fama, ¿sabes qué es lo que más me interesa de todo y la razón que más me mueve para venir cada año a la universidad? Inspirar, que hacer cosas y que otro diga… porque a mí me han inspirado muchas personas que yo veo a alguien hacer algo y digo yo también puedo, eso es clave, ojalá de verdad que ese esfuerzo de esa serie o ahora del 25 aniversario o de las clases que damos, si logramos sembrar una semillita de algo que diga sí quiero y sí me emociona, eso es lo que más me interesa en toda la vida. Claro, y me atrevería a decir que lo estás haciendo. Es que ella es mi alumna ahora y si me lo dices que llevamos una semana de clases, muchas gracias por decirme. Sí, no, es cierto, creo que el día de hoy lo pudieron ver, la sinceridad que él emana, creo que eso inspira de la pasión. Y la pasión. Y la pasión, gracias. Creo que esa fue la mejor pregunta con la que pudimos terminar el día de hoy, gracias a ustedes por acompañarnos, especialmente ustedes. Me permite interrumpirte un segundo porque aquí en mi reloj del monitoreo corporativo perverso, llegó una pregunta que lamentablemente se filtró por allí pero yo tengo mis rutas directas y es una pregunta que me parece que debo contestar, perdóname que me extienda un segundo. Nos preguntan por allí en línea que si va a haber una segunda temporada del fantasma de la lavadora, esto no estaba definido, esto estaba pues era una cosa que se hizo en la pandemia y todo y sin embargo aquí en la marro por primera vez voy a confirmar que en efecto habrá una temporada 2 del fantasma de la lavadora. ¡Yay! Ya es oficial. ¡Yay! Temporados. Muchas gracias. A quienes se lo preguntan, disculpa la interrupción. No, no, no. Muchas felicidades. No, pero les decía que gracias por acompañarnos el día de hoy y más que eso por crear en momentos en los que todos necesitábamos un poco de arte en nuestras vidas. Eso es todo por hoy. Les recuerdo que Artista Emprendedor es un evento constante aquí en la UFM. Si quieren enterarse de los siguientes pueden seguirnos en Instagram y Facebook como CineUFM o visitar nuestra página web cineufm.edu para conocer más sobre la escuela. y si les gustaría participar en la Masterclass del mismísimo Sergio Tovar Velarde, el buen panda. Con mucho amor ahí los espero. Este 29 y 30 de enero pueden recibir información ingresando a CineUFM, nuestra página web donde también pueden conocer más sobre la escuela de cine, artes visuales y emprendimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias.